En otras cosas, ante la presunta aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe en un árbol de zapote, ¿recuerda usted que le presenté la imagen esta que usted tiene en pantalla? En la comunidad de Xopanaco, allá en Sautla, aquí en el estado de Puebla. El presbítero Francisco Javier Martínez Castillo, vocero del arquidiócesis de Puebla, dio a conocer que la autoridad eclesiástica ya investiga el hecho para determinar de manera teológica, después del análisis exhaustivo, si se trata de una revelación divina, por lo que será más adelante que se conozca el motivo de la aparición. Aseguraron que este tipo de situaciones mueve la fe de los habitantes y genera un acercamiento a Dios, lo que motiva a una vida mejor. El vocero indicó que hasta el momento no existe ninguna aparición reconocida por la Iglesia sobre una manifestación de divinidad en el estado. No podemos hablar en este momento de un milagro o de una verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe como lo refieren la mayoría de las personas. Entonces, el hecho se va a estudiar, se va a analizar, se van a sumar todos los elementos para poder llegar a una determinación fundamentada, le decía, sobre todo en aspectos teológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!